En una alianza que hemos realizado con la Cámara de Comercio de Ibagué y la Arquidiócesis de Ibagué estamos acudiendo a todos los empresarios, a las ayudas solidarias, a que dones por la vida a que dones para las familias más necesitadas y más vulnerables de la ciudad de Ibagué podrás realizar todas las donaciones en la cuenta con que aparece a continuación y también todas las ayudas en especies y mercados en el Sena Regional Tolima Te invitamos a que te solidarices con las familias que más necesitan en este momento